¡Suscríbete! ¡Levanta el externo a los dos! ¡Aquí es el punto! ¡Un punto, Catorce a Perú! ¡Catorce a Perú! ¡Catorce a Perú! ¡Catorce a Perú! ¡Vamos a la única de la policía! ¡Los dos, la iglesia! ¡Lavado! ¡Se presentó el punto de la policía! Natalia Listalista Listalista, hizo el punto y aguanta el cambio ¡Vas a carcar Catorce a Perú! ¡Listo en Perú, Perú, Catorce a Perú! ¡Levanta a los dos! ¡Ahora Mariano Sola! ¡Chiclo todos! ¡Catorce a Perú, Catorce! ¡Suscríbete! ¡Catorce a Perú! ¡Lizeto está en campo real! guerra a la ley de las gallinas de reyes de los dos a la fila no como haya venido en el listo de todos los que tú conozco producción Tiempo Perú 20 repúblicas dominicanas, 14 periodistas La cabecilla, digámoslo así, de la provocación de Gabriela Reyes de Dominicana La armadora, la armadora Acuérdense, acuérdense, Jacoba Panamé El problema de ella con Daniela Panamé Apunta con el dedo de María Fátima Cota 20 dominicanas, 15 perú Sacó Claribé Díezcar 16, 20 repúblicas dominicanas Estamos en ladockencia, llegamos en el mundo Somos Norte, la sintonía, la sintonía, somos el Caral de Gólar Sacó Claribé Gabriela Reyes, la arma maybe la manila,ford, acuérdense, bajar, acuérdense, dischérdense La Comarían Fersola, Bicep Sosa, María de Fatima Costa, Vivian Paella, dentro, punto, 22 para el fútbol, pero se regana esta noche a las 10, noticias más resaltantes, 90 segundos, 90 segundos, comunica esta. 22, noticias más resaltantes. La conocida López, Pinchina López. Punto de 17 para seleccionar. 17 para seleccionar. 17 para seleccionar. 22 para seleccionar. ¡Esto es el último video! ¡Esto es el último video! ¡Eso es el último video! ¡Esta es Alexandra Muñoz! ¡Que sacó Alexandra Muñoz! ¡Brenda Castillo! ¡Brayerín Martínez! ¡Bryerín Vaella levanta Alexandra! ¡Mueve con Vivian Vaella! ¡Esto es la 69! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!